Bien, ahora queremos hacer un análisis de toda esta jornada electoral de ayer domingo, de este balotaje que se ha vivido en cuatro departamentos del país. Y estamos con el analista político, Paula Antonio Coca, que ya está con nosotros. Paula Antonio, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un fuerte abrazo. Así es, ha sido un domingo de balotaje. Primera vez en la historia de Bolivia que se ve cuatro regiones del país que están yendo al balotaje para la segunda vuelta. Tarija, hay que decirlo, es la única que del 2015 repite lo que fue la jornada de ayer. Pero fuera de eso, nuevos actores políticos y nuevos departamentos ingresaron en esta figura del balotaje, que sin duda es una cifra y cantidad histórica en el país. Es así, Paula Antonio. De manera general, ¿cuál es la lectura que haces de esta jornada electoral de ayer domingo? ¿Bajo los resultados parciales que ya se tienen según el cómputo oficial? Bueno, hay tres aspectos que doy de lectura. El primero, obviamente, el campeón de entrada es el ausentismo que se ha vivido en los cuatro departamentos. Y ahí eso es una señal de que la gente no estaba conforme con el sistema político, con los candidatos. O directamente, el Tribunal Electoral no hizo la suficiente campaña de socialización. Y la gente está cansada. Está cansada de que cada año, desde el 2014, de manera consecutiva y mínimamente una vez al año, estamos yendo a las urnas y no se ve resultado. No hay una forma alguna de que el político cumpla con sus promesas. Y eso la gente ayer ha dado ese voto castigo, no yendo a votar prácticamente. Un segundo aspecto es que en estos resultados preliminares, que siempre se computan, ojo, primero las ciudades capitales, porque son las más cercanas para el cómputo de los votos, están dando una mayoría de las capitales de los departamentos en contra del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque si bien el MAS se ha jugado el todo por el todo, incluyendo el propio presidente haciendo campaña, el ciudadano se ha dado cuenta de que realmente necesita tener un contrapeso al poder político. Que no se le puede dar en bandeja de plata el 100% del poder en Bolivia al movimiento al socialismo o al partido que sea. Porque el MAS ya ganó la mitad del poder en las elecciones generales con Erce Catacora. Ahora la otra mitad, directamente, estamos viendo que si se confirman estos resultados, el MAS solamente está reducido a tres departamentos, Cochabamba, Uruguay, Potosí y el resto son rivales del MAS. Ahora, el tercer aspecto, ya no es solamente ganar la elección, lo que se viene es hacer gestión. La gente quiere gestión, la gente ya está cansada de los políticos, el ausentismo ayer lo muestra, y hay que ver la cantidad de votos blancos y nulos también. Ya la gente ya quiere resultados y estas autoridades van a tener que, desde el 3 de mayo, hacer gestión. Producir, mostrar resultados. Y se vienen épocas muy duras y muy difíciles porque hay temas que los gobernadores van a tener que ponerse de acuerdo y empezar a sentarse en la misma mesa de Erce Catacora a negociar cosas para las regiones, que no es una negociación de regalo, sino de derechos que cada región merece y necesita recibir. Ahora, los discursos que dio el presidente Luis Arce no ayudaron mucho en esta campaña al movimiento al socialismo. Y si el hecho de que hasta el momento los datos oficiales dan como perdón al movimiento al socialismo en estas regiones, es una especie también de voto castigo. Sucede lo siguiente. Sucede que, quiera sea o no, hay dos visiones dentro del MAS. La primera, la de Evo Morales, que fue quien impuso a esos candidatos. Y nosotros vemos que hasta el momento, en estos resultados parciales, que se computan, como decía, primero de las ciudades capitales, por razones evidentes de cercanía del acta al Tribunal Electoral Departamental hacia el cómputo, los candidatos de Evo Morales no están dando la talla. El mejor ejemplo es Pando. Disidentes del MAS le ganan al MAS hasta, bueno, la alcaldía y en otros lugares también. Y la meta de Evo Morales de siete gobernaciones, trescientos municipios, no se va a cumplir. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto, que durante la campaña rumbo al 7 de marzo, el presidente Arce Catacora no participó activamente. Es decir, dejó que prácticamente los candidatos hagan lo que tengan que hacer. Y recién, cuando ya hay segunda vuelta, y a lo último de la segunda vuelta, ya el presidente recién participa e instruye a ministros, viceministros, ahí están las imágenes en la opinión pública, obviamente, que vayan y muevan a los candidatos. Porque Arce Catacora se ha dado cuenta de que, así sean los candidatos de Evo Morales, él no puede tener candidatos opositores o rivales dentro del sistema de gobernabilidad, que más fácil es gobernar a él con candidatos afines. Y es más, el hecho de que Arce haya estado en Tarija dando discursos incendiarios, que oligarquía, se responde a un aspecto de los cuatro departamentos, si bien La Paz es el más poblado y el que mayor cantidad de votantes tiene, un millón ochocientos mil, en Tarija está, como se dice, los recursos económicos del país. Pero hasta el momento esto no le está funcionando y hay que ver la consolidación de resultados para darnos cuenta de que el ciudadano ha votado en contra de amenazas u otros aspectos. Porque este tipo de elección es una elección autonómica. Aquí no es seguir con el discurso, si yo soy gobernador, voy a hacer lo que el gobierno central quiere que yo haga, o hablar del plan del gobierno de Arce Catacora como un plan propio. No, aquí lo que la gente quiere es autoridad contestataria. Alguien que te diga, no te preocupes, si el gobierno no va a darme esto, yo voy a ir a hacer tal cosa, yo voy a gestionar estos recursos, voy a ejercer competencias autonómicas. Entonces, hasta el momento, mala lectura del MAS y de sus candidatos. Paúl, si usted pudiera titular, así en tres o cuatro palabras, ¿qué podría decir de estas elecciones? ¿Un éxito? ¿Un fracaso? ¿Cómo las ve usted? Yo le pondría, el ausentismo gana y la incertidumbre es la que se viene ahora. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre para la consolidación de los resultados que tendría que ser el plazo más corto, porque solo es una papeleta pequeña con dos partidos. Y otro aspecto es ver en algún momento el pronunciamiento del gobierno sobre los resultados. Porque hay que entender que el presidente tiene que trabajar con todos y tiene que trabajar para todos, sin la diferencia política, ideológica o diferencia de campo-ciudad. O sea, y los gobernadores tienen que trabajar con los alcaldes, concejales y la ciudadanía de su propio departamento sin importar estas diferencias. Hasta el momento ha sido preocupante lo que se ha visto de las cifras de ausentismo. Es fácil comparar el padrón de la primera vuelta con el padrón de la segunda, quitando obviamente la cantidad de habilitados extranjeros que ellos solamente votan en elecciones municipales. Pero fuera de eso, obviamente es preocupante la figura del ausentismo y esto tiene que ser un llamado de atención a todos, políticos, tribunal electoral, ciudadanía, medios de prensa, porque el ausentismo está marcando de que la gente, aunque el voto es obligatorio y hay sanciones y hay la credencial de sufragio que la piden en todas partes, hasta para sacar cualquier documento o algo del banco, o sea, es llamar la atención a los políticos. La gente está cansada de ir a las urnas y no ver resultados. Bueno, Antonio, incorporar el tema vacunación en la campaña no fue adecuado un tema tan sensible. Por supuesto que ese fue uno de los puntos débiles del movimiento del socialismo. Lo primero, el MAS, el año 2002, tuvo una interesante significación de cosas. Evo Morales llegó a un segundo lugar en buena medida por el cansancio del agotamiento del sistema de partidos y por las amenazas que el entonces embajador Manuel Rocha le hizo a los bolivianos. Votan por Evo Morales y el presidente, olvídense de la ayuda, no hay ayuda, no hay recursos, en Estados Unidos no hay nada. Y el boliviano es un votante que siempre da la contra cuando hay una amenaza. El hecho de que el presidente haya establecido, o haya dado este mensaje implícito, solo hay vacunas con mis candidatos, obviamente la gente ha dicho, pero si no hay vacunas en este instante, mucho menos con tus candidatos. O sea, no ha sido lo más adecuado ese mensaje. Ahora los actuales gobernadores van a tener que sentarse y decir, bueno, señores, somos autónomos, manejamos recursos, liberen las vacunas y dejen que también las entidades territoriales ejerzan ese tipo de competencias. El tema de las vacunas ha sido un punto bastante débil de la actual gestión de gobierno. En estos cuatro departamentos, el discurso de que toda la culpa es de Yanine Áñez, no le ha funcionado al movimiento del socialismo y hasta el momento los resultados preliminares así lo confirman. La gente está bastante tensa, molesta por el tema de las vacunas y justo hay este proceso electoral y hay unos resultados preliminares que así lo confirman. Claro, hay que esperar una totalidad del resultado, pero hasta el momento las ciudades están votando en la manera en que está avanzando ese cómputo que ustedes han mostrado hace rato. Pablo Antonio, ¿estos resultados generan un quiebre dentro del movimiento al socialismo o no? Ya ha habido un quiebre dentro del MAS. En anteriores elecciones había la siguiente circunstancia. Román Loaiza, Alejo Vélez, Filemón Escobar, Lino Vilca, etc. Se separaban del MAS, pero no le hacían un daño fuerte al movimiento al socialismo. Ese quiebre del MAS no solamente se dio con la renuncia de Evo Morales, no, porque el MAS está diciendo no, hubo un quiebre institucional, no. El quiebre partidario se dio el octubre y doviembre de 2019 cuando Evo Morales y otros se van del país y las otras autoridades del MAS y cabezas visibles se refugian en embajadas. Y ahí dejan el partido en manos de la militancia, el dirigente del barrio, de la junta vecinal, etc., que reconstituyen al partido, lo salvan al partido y lo vuelven al poder. Y de pronto, el militante del MAS se da cuenta de que la decisión tiene que ser orgánica, porque así ellos han ganado las elecciones de octubre. Y de pronto viene Evo Morales y los anteriores retornan al país como si nada a querer imponer como era antes. En ese instante vemos una Eva Copa que se va del MAS. Ahí vemos nosotros el caso de Pando, de Beni y otras regiones cuyos masistas orgánicos elegidos para ser candidatos han sido desplazados por un dedazo y se postulan exitosamente con organizaciones políticas. Y ahí está. Por ejemplo, uno ve el caso de Chuquisaca con Damián Condori, ex-masista. Uno ve el caso de Pando con Regis Richter, ex-masista, que no lo dejaron ser candidato porque Evo Morales prefirió, obviamente, a Miguel Becerra, sabiendo que Becerra era de la ADN, alcalde de Covija en la época de Banzer, era de Unidad Nacional de Doria Medina. No, no importa. Lo eligió a Regis Richter por encima de una decisión orgánica. Y esto acá también ya muestra ese tema que cuando hay dedazos de una organización, la cosa no funciona. Y siempre hay que respetar la decisión de las bases y las decisiones orgánicas. Porque si no, en las urnas es el lugar donde se ve realmente causa y efecto que se puede demostrar con facilidad. Pablo, el MAS estaba aspirando a ganar por lo menos estas cuatro gobernaciones, teniendo en cuenta que ya tiene tres en cuanto al tema de gobernabilidad. ¿Usted qué lectura de esta situación? ¿El duro golpe al movimiento del socialismo en las gobernaciones? Si se confirma este 4 a 0, realmente va a ser un duro golpe acerca de los que promovieron esas candidaturas, a las acciones tardías del gobierno de motivar a la gente y de qué manera para que voten por sus candidatos, incluyendo el aparato estatal. Porque resulta que candidatos que no están en el poder han tenido que enfrentar un fuerte poder económico, un fuerte poder político de quien está detentando el poder. Ahora se le va a poner bastante complicado a Arce si es que estas cuatro gobernaciones se confirman que el MAS ha perdido 4 a 0. Porque resulta que primero, los gobernadores, aunque tengan disparidad ideológica, por ejemplo, Damián Condori con Luis Fernando Camacho, Camacho con Santos Quispes de Jayaya, van a tener agenda en común, quieran o no. Y esa agenda en común pasa también por redistribución de recursos económicos, pasa por el tema de los resultados del censo, pasa por un pacto fiscal, que obviamente en 14 años de O. Morales no se tocó eso, porque la mayoría de las gobernaciones eran del MAS y entre masistas no había esa confrontación. Ahora puede darse el caso de que estas regiones, ya seis regiones de Bolivia, empiecen a hablar un mismo idioma y empezar no a pedir ni a limosnear, a exigir que de una vez exista una repartición de recursos económicos equitativa. Porque de acuerdo al dato del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, si no es mentira, del 100% de los recursos que Bolivia genera, produce, etc., el 100%, 85% se queda en el nivel central del Estado y el restante 15% en departamentos, municipios, universidades públicas, etc. Es una redistribución absolutamente inequitativa. Entonces, estos gobernadores van a tener una presión de su gente para hacer obras y esta presión los gobernadores la van a transmitir a el presidente Arce Catacora para que haga el pacto fiscal. Y ya deberíamos empezar a hablar de ese tema porque se nos viene un censo el próximo año. El INE ya lanzó las estimaciones respectivas que ya se confirma con el censo y tenemos que hablar de redistribución de recursos dentro de este Estado autonómico. Entonces, el presidente Arce no la va a tener nada fácil y ya no puede estar culpando a la anterior gestión gubernamental porque simple y llanamente el tiempo ya no es para eso. La presión va a estar sobre el presidente si este 4 a 0 se confirma porque los gobernadores van a estar presionados por sus regiones. Ahora, ¿cuánto es beneficiosa o no la presencia de Evo Morales en este tipo de campañas? Bueno, sabemos que Evo Morales es el líder histórico del MAS expresidente de Bolivia es la persona que ha establecido candidatos que en muchos lugares han perdido y por fuerte paliza electoral llámese la ciudad del Alto o llámese la ciudad de Cobija la ciudad de Trinidad el departamento del Beni en primera vuelta por ejemplo la ciudad de Cochabamba bueno, podemos estar horas hablando de los candidatos que Evo Morales puso por encima de las decisiones orgánicas y que no les ha ido bien pero en este instante es que sucede lo siguiente por una parte vemos nosotros a un presidente de Arce Catacora bastante cauto en sus afirmaciones gubernamentales pero vemos que Evo Morales prácticamente se las da de presidente y hasta anunció un crecimiento y hasta anunció y promete ya un doble aguinaldo y uno dice pero el presidente es Arce Catacora no es Evo Morales y hay que darse cuenta de que quizás las estimaciones de crecimiento son eso estimaciones que pueden o no ser confirmadas entonces ese es un primer aspecto segundo aspecto yo creo que ya hay bueno, ya hay voces disidentes y discordantes dentro del mismo MAS que ya dicen señor Evo Morales usted se jubiló ya hace mucho tiempo muchas gracias hay que pedir su cambio sobre esto hay dos aspectos interesantes el primero que el MAS va a realizar ya después de todo este proceso electoral su congreso interno para determinar quién va a ser el jefe nacional durante los anteriores congresos internos no había nadie que le disputara el liderazgo de Evo Morales nadie se animaba a hacerlo vamos a ver ahora ese nivel de unificación del MAS para ver si hay o no candidatos rivales a la jefatura nacional del MAS y segundo no nos olvidemos que en menos de cuatro años si menos de cuatro años hay que ir a las urnas otra vez obviando a las judiciales hay que ir a las elecciones judiciales tenemos que ir a las elecciones generales y ahí vamos a ver quién va a ser el candidato del MAS será Evo Morales será Arce Catacora será David Choquehuanca entonces obviamente aquí ya se va a dar puede darse espacios de disputa interna sobre el liderazgo de Evo Morales que muchos ya consideran que ha terminado y muchos otros ya dentro del MAS como ex autoridades están diciendo claramente que el error de Evo Morales fue no respetar los resultados del 21F por cierto un proceso electoral cuyos resultados no se respetaron y uno dice y para qué hay elecciones en el país para qué vamos a las urnas si el resultado no se respeta hoy día el liderazgo de Evo Morales ya no es tan sólido dentro del MAS como lo era hace tiempo atrás hoy día ya hay poses discordantes y los resultados electorales con los candidatos que él ha puesto a dedo inclusive así lo denuncian los propios masistas están ahí los resultados no hay donde mentir y donde perderse Pablo Antonio te agradezco por este contacto por hacer este análisis tan amplio y exhaustivo referente a la jornada de ayer muchísimas gracias que tengan muy buenos días